¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El índice S&P BVL Lima 25 ascendió en 0,44% cerrando en 14.775,05 puntos y finalmente el índice S&P BVL IVGC avanzó en 0,52% cerrando en 103,68 puntos. A continuación las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 16.721.836 soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión la de Volkan Compañía Minera, con un total de 822.866 soles. Los índices de Estados Unidos cerraron la semana con ganancias al tiempo que la publicación de cifras económicas positivas disipó en cierta medida los temores de una recesión, con lo cual aumentó el apetito por riesgo de los inversionistas. El PBI del cuarto trimestre del 2015 fue revisado sorpresivamente al alza del 0,7% en la primera lectura a 1%, cuando el mercado esperaba que fuera revisada a 0,4%. La revisión al alza se vio explicada por la mayor acumulación de inventarios en el trimestre, lo cual restó el 0,14% al PBI en vez del 0,45% reportado anteriormente. Los órdenes de bienes duraderos sorprendieron positivamente al mercado al anotar un crecimiento de 4,9% en enero, apuntalados por la recuperación de órdenes de bienes de capital. Analizando la cifra core, esta también registró un crecimiento de 1,8%, disipando en cierta medida los temores de una desaceleración en la economía estadounidense en el primer trimestre del 2016. Pasando a otro tema, no se pierdan, el próximo 5 de marzo inicia el curso Gestor de Riesgos Financieros. En este curso aprenderás las herramientas teóricas que facilitan el proceso de identificación, medición y diseño de políticas de gestión de riesgo. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos. Esto es todo por hoy, agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bubl.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.